Y quiero platicar un segundo con ti Dime si tú no quieres ni platicar conmigo No vengo como antes, hoy vengo como amigo A mí no he equivocado el que tú y yo tomamos Cuando nos dimos cuenta ya estábamos perdidos Al vernos tan solitos empezamos a amarnos Sin pronunciar palabras empezamos a besarnos Porque ese día pasó, nomás tú y yo sabemos No quiero que me odies, vamos a comprendernos Y nomás tú y yo sabemos, mija, todas las cosas que pasamos juntos Camino equivocado el que tú y yo tomamos Cuando nos dimos cuenta ya estábamos perdidos Al vernos tan solitos empezamos a amarnos Sin pronunciar palabras empezamos a besarnos Lo que ese día pasó, nomás tú y yo sabemos No quiero que me odies, vamos a comprendernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!